Y el chiquis salud, para ellos, la triste canción Vamos a ver los sabrosos Báilale mi rendi Trapa Trapi TV Dice Cumbia 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 Rimo y sabor Cumbia Cumbia Y dice Cumbia Sabrosos Cumbia La triste canción Estúlcala Que, 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 que sabor Cumbia 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 Magníficos de la Cumbia 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 De la bella Francia Que, 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 que sabor Cumbia Cumbia Internacional Típico mayor Roma Romero Si es que no fui La persona Que esperaba Trista canción Que fuera para mí La famosa Fema especial Para mi famosa América Fema para Luis Flores Toda la banda de Guapilla Alpanayuca Toda mi gente de Florida Ya nos vemos Cumbia 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 Rapatón y TV Lo nuevo y exclusivo Cumbia ¿De quién? Sabes que nadie es perfecto en esta vida Cumbia ¿Quieres saber algo? El famoso oso tan ansigo Demasiado Mi amor Amor Todo Nueva York De parte de su amor Rosy Te amo Te extraño Cumbia Toda mi buena de la Magdalena Tlatelulco Cholos Forever Osito, Busi, Gato Pato, Patito Baluco, Quecacho, Fervus Súper Conmigo ¿Quieres? Perdóname Si es que no fui Perdóname mi amor Persona Más de Guantay Tres Esperaba Gama Venga Sochi Pochito De Shantilpa Empanete Su Juancita De Tecess Pasa 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 Desganche Pasa Tres Leona, Chema Chivacuca, Zamora Mari, sus pequeños Ani Gurriel, siempre con Guillermo para mí, y dice que falle, toda la barra que viaja lejos con papá famoso, primos locos, la barra de San Peter, Cosmo, Fuitufo, Zamora, Yuleni, Marta, Pikachu, banditas de la once, toda la bad boys, coffee, antes el pirata, ahora el viejo, para Micheli, toda la princesita es JG, gracias, quieres saber algo, última cachete, toda la familia Texas, toda la familia Juarez, para Benny Buggy, esa noche, el Igor, toda la banda copa famoso, dice, todo el maldito campillero, no somos 10 y 20, somos la barra que pone, el ambiente, llegaron los huiles de la reforma, para ustedes, dice, cumbia, perdón, cumbia, un saludo lindo, sincero, para Ibe, esa niña que yo más quiero, el Gregas, maldito campillero, que nace a Gapilla, pura mafia mexicana, con Guillermo, toda la banda del Gabacho, especialmente para Coco Fix, es parte de su copa el gato, toda la banda, bandiado, Winnie, siempre con Guillermo, puro padrillo, última gachito, toda la bella Eli, en Ibi, Ojo Pato, Choco Destructores, Chaparrita Adana, tema especial para enamorados, última gachito, Tema para el Benny, está pasando frío, con su señora, abrázala bien, allá nos vemos en el bautizo, los niños sin amor, toda la banda con famoso, Lola, para Pichilovana, Salgabacho, Loma, Chaparrita Pater, buen de cuervo Robert, Shoker, Conejo J, Pantera, niños sin amor, y dice, me duele tanto el corazón, para Napatoni TV, lo nuevo de lo nuevo, Sophie Hermosa, Momoncito, y todas las fans, y todos los fans, famosos chicos de Junos, amor Jessy Torres,